Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama cómo maltratarme Ellas me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado, hay cuatro baby Siempre me dan lo que quiero chingan cuando yo les digo Ninguna me pone pero dos son casadas Hay una soltera, la trago y Dios sabe que si no la llamo No se desespera, estoy metido en un lío A todas yo quiero darle, estoy bien confundido Ya no sé ni con cuál quedarme Es que todas me hacen bien, todas me lo hacen bien Y todas quieren chingarme encima de ti, te decía Me tienen en un patín, andando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de unirse en Andín Es que la baby está en bonita y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respeta Cuatro chinguitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito, dos dicen magague Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleven a medallos Quieren que la monten en calor del año Que a una la coja, a la otra la aprieta y a la otra la dejo estar en el baño Dime qué más quieren hacer, aquí el chile la va a entender En la casa gigante hay un parís de chate que quiere tener No sé si me entiende, estoy enamorado, hay cuatro baby Siempre me dan lo que quiero chingar cuando yo le digo Ninguna me pone perro Dos son casas, hay una soltera Y otra medio sarco y si no la llamo se desespera No sé si me entiende, estoy enamorada, hay cuatro amor No sé si me entiende, estoy enamorada, hay cuatro por lo largo Por qué quiere tener, estoy enamorada, hay cuatro ataienza